Cómo sucedió yo no lo sé Pero un gran youtuber es llegar a ser No perseguí la fama pero la encontré Con estos videos que me gusta hacer Un día en Youtube yo comencé Solo me quería entretener Y me volví famoso yo no sé por qué Y hoy soy una estrella de la internet Pa' todas las noches días, intermodías Tomo videos y también fotografías Me escriben toda la parte ahorita Publico toda la mente que exista Mígueme aquí, aquí, me ven en el perfil Mi voz de idioma en el país Pueblo, dale click Te aseguro que te vas a divertir Con videos muy geniales para ti De Youtube a vivir, nunca lo imaginé Con los blogs y también con el web Un tutorial yo te enseñaré También récord para hoy Hace los tiempos cambiaron, ya lo sé Ahora ganaré, mira la TV Lo único que sé es en internet Puedes lograr todo lo que quieras hacer Si quieres quempar en Youtube, dale Que tus ideas sean originales Y que no seas incontrolable Y ya todas son tus canales Si quieres quempar en Youtube, dale O en las plataformas sociales La calidad es muy importante Y también quieres ser muy constante Maneja buen ritmo, siempre es el mismo Si tú quieres ser un mundo, haz lo mismo Hablemente el optimismo Muestro compañerismo Y mucha disciplina que lo dices en el autismo Como el G3 sus tutoriales El G3 sus tutoriales El G3 sus tutoriales El G3 sus tutoriales El G3 su tremendo personaje El G3 su tremendo personaje